el provincial la plata de llaneda yo les voy a mostrar que recorrí para que traste siempre provincial y hay algunas vías algunas cosas tanto más pero en el recorrido básicamente acá iba el roca y lizalde que lo vimos en el otro vídeo todavía están acá como en los últimos tiempos una reforma no sé si hay vías acá están talleres y acá en 58 había otra vía que iba por acá atrás hasta 52 y va yo no me viene a la cabeza ahora pero bueno es el ramal que iba de ahí de la calle 52 vamos a volver a lo nuestro lo que figura en el celular era de todo esto ven acá ven la traza como como se ve a cada pasada del provincial muchachos la plata vallaneda la plata vallaneda en el celular figura como que había sí figura como que había se ve ahí hace foco vamos chicos a foco la plata vallaneda yo le voy a mostrar todo esto lo trate de recorrerlo trate de recorrerlo con auto entonces me metía por acá lo que me decía google map era que hemos pasado parece que entonces trataba de ver trataba de ver por dónde estaba pero cada la las casas van así o sea la casa llegaba hasta acá que era el límite ferroviario después que hacen en otro barro acá dice no a esto mío pum pum y si es un galpón meten los camiones los autos acá posiblemente de celular figura que había pero posiblemente no sea nada si hay algo abajo del enterrado acá del puente que les decía yo miren este puente está no se lo han llevado es el provincial la plata vallaneda el g1 o p1 acá todo tomado muchacho esto nadie compró nada yo me metí por acá con el auto hasta acá piedra gigante acá está todo arriba del terraplén acá arriba del terraplén está todo tomado y la gente construyó arriba del terraplén una locura una locura acá sobre la 520 no hay vestigios de vía ni nada por estilo acá todo esto llámenlo como quieran yo le digo villaje o construcción humilde porque decir villa no está mal en villa en español en españa es son casitas una lado de otra pasaba por acá muchachos acá he andado en auto por acá por acá me he metido un día acá por ahí anduve tratando de buscar vestigios y después vamos trago orina por donde fue que ando y bueno acá la traza te lo marca el google maps pero marca cata todo tomado todo tomado y estuve por el 511 el otro día que acá esto no hay siento esto es el ramal la plata balance en un muchacho bien la plata balance este roca anduve por acá este puente no sé si está ahora yo no lo vi yo cuando fui así hay una construcción acá arriba hay como alguien que tomó acá y está el puente y hay una casa hay un tema del tipo dijo yo soy el dueño de acá hay como un galpón soy el dueño y puso una tranquila de tipo que estamos en el tren me tiene permiso a mí para pasar acá pasa al lado del arroyo que yo no entendía digo pasa por acá esto fue la semana pasada que fui pasar por acá el tren y bueno después me fijé y pasa por acá los muchachos que no estos nuestros muchachos como tomar lo vamos a construir mira tenemos auto pero no tenemos como tomar terreno todo esto pasa la provincia del muchacho que lo hacer rápido para que me entre el vídeo y no tengo que cortarlo yo esta parte no anduve porque no hay calle o sea no hay calle que me conecte te miran mal cuando te metes porque saben que no sos de ahí pero acá posiblemente esté la vía yo le voy a mostrar más adelante miren miren este puente este puente está no tiene acceso por eso es por eso está si no estaría todo tomado de estos muchachos yo te voy a mostrar ahora el muchacho con una pileta que no es el único no pero esta vía yo acá anduve y está la vía por gorina anduve estuve en la estación una tarde que una nena mía andaba en un cumpleaños por ahí cerca y me fui hasta allá para hacer la tarde ahí con la otra nena bueno acá parece que hay un depósito de auto a este es lo que es gorina el depósito de la policía es de gorina bueno no importa seguimos seguimos juegos infantiles y acá está la estación yo por acá no recorrí pero calculo que algún vestigio de haber acá si hay vías acá yo estuve en agosto en el pasado gato la estación de gorina y acá toda esta parte de todos días acá hay vías y en este puente tengo hasta fotos en este puente se ve a ver si hace un poco mal a cada uno si va en persona vos caminas todo por el terraplén hasta acá le falta un pedazo pero tiene 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 una vía del otro del otro la vida no está no hay nada por acá me hace por acá no pero más adelante yo pasé y bajé del auto por acá este muchacho en medio de la vía se hizo la casa se hizo un alpón todo bueno por acá pasé por acá pasé y fui bordeando de que se calle lateral ferrocarril general manuel vegrano calle lateral bueno acá está la vía y yo pasé por acá por esta calle pasé yo por esta calle y acá me bajé del auto dejé el auto en marcha por las dudas cerrado y acá la vía está la vía está acá este cartel este este hay donde la calle se cambia hay un canalito hay como una saquita chiquita ahí no puede cruzar si hay un chavio no puede cruzar por acá la vía estaba acá la vía está muchacho bueno acá todo este lugar esto es gorina y va para su paro tú lo seguí pero bueno por acá pasaría lo que es el provincial acá está el puente mire hay otro puente para que tengamos idea dónde estamos estamos más o menos rollo rodríguez por acá no anduve pero el puente se ve tranquilamente por donde debole más acá pasa provincial es más si vos te vas para arriba mira recorrido de provincia pues ahí el provincial ramal la plata avellaneda bueno vamos a llegar a todos y que yo fui a cata estos alturos y si no me equivoco bueno en alturos y están las vías por ahí cuando voy a cruzar por arriba de un asfalto como acá no las ve las vías ni las sentís en el auto porque en un asfalto arriba de otro y bueno se entiende no la taparon bueno ya pasamos la estación de alturos ahí y esto estamos yendo para el fondo lo que viene a ser el pato vamos a cruzar ruta 2 ahora acá está ruta 2 en una calle con algo abajo bueno este recorrido por ahí aficionados de las vías lo han hecho varias veces acá verás lo que me hace el pato un pato acá no anduve yo pero vamos a hacer el recorrido igual bueno bueno para no alcanzarlo lo voy a apurar un poco en teoría no me acuerdo a ver si iba para acá voy allá ingeniero alan va por acá que acá está tomado no sé si ven está súper tomado acá pero si yo tengo la movida los vuelo a todos pongo la ley capilla y tatí acá hay otro puente miren este puente es de provincia de muchacho pasa arriba del otro ferrocarril este es el roca y hay otro puente lo ven que debe ser para alan o algo de eso bueno el recorrido te lleva por acá tampoco anduve pero les voy a mostrar donde si anduve que son las avenidas grandes de solano que es todo tierra pero bueno el provincial pasado por ahí bueno acá estamos por el ingeniero alan creo que es si no me equivoco y si seguí la vía si a ver ipf ruta 4 cada uno dice que es ruta 4 esto ya es solano yo cuando cuando pasas por ruta 4 miras para un lado para el otro te das cuenta que el provincial uno que conoce más o menos el mapa la monte verde de la ruta 4 si e uno que conoce más o menos el mapa te das cuenta que donde estás la otra vez pasó que fui a buscar unas cosas día lluvia odio a ir por estos lugares día lluvia y acá está todo tomado muchachos esto es pleno solar no hay feria no se que mierda hay pase por una avenida creo que ahora que a san martín no me acuerdo bien ahora y se ve un terraplén gigante y bueno esto solaron esto mira como le gusta tomar a la gente esta le gusta tomar terreno mira acá esta la provincial eh acá hay la provincial muchachos a ver si nos estamos yendo para el lugar vamos a ver si estamos bien estamos bien estamos bien acá esta avenida san martín que yo les conté miras para acá es todo un terraplén una hermosura porque no sé si figuran las vías pero sabré que es gigante no está tomado todavía eso acá sí acá sí acá ya está todo tomado la avenida Perón no anduve por acá pero pasé varias veces por Perón y si pasé por ahí al lado de lo que viene a ser el terraplén del ex provincial no no me di cuenta bueno pasaba por acá pasaba por acá después venía Fernández creo todo por acá acá pasa la provincial monte chingolo acá está mirá extensión de tren monte chingolo pero igual te lleva solo si te pones a ver el recorrido la geografía del tren con árboles y demás te lleva vamos a llegar lo estoy haciendo lo más rápido posible para que el video no sea tan largo y me tenga la capacidad para que el celular me deje grabarlo bueno acá hay todo más también atrás de fábrica se nota que hay mucha fábrica acá decime si una estación ahí no le vendría bien a esta gente ahora con el dólar a 40 hay que empezar a exportar mirá una terminal de algo ahí todo acá hay vagones no se que es mi razón o camiones dos camiones acá pasaba el tren eh el provincial y creo que ya estamos llegando a la plata mirá lo que pone en sexto manuevegrano acá está la estación de la plata esta la estación de la plata esta la estación de la plata de avellaneda hasta acá llegaba mirá bueno así como este hay muchos más recorridos para hacer eh a mí me pasaron lo que es trenes así que esto lo puede hacer cualquiera y le quería mostrar bueno acá está el otro recorrido de la plata avellaneda eh constitución la plata el que pasa por ahí y también el recorrido todo esto lo que son los trenes de desde acá casa amarilla eh a mí me lo que sé me anhelo tener todo conectado con trenes como antes recuperar todo las vías viejas eh yo que sé es un sueño una utopía pero me encantaría que todo vuelva que todo vuelva a sus orígenes lo que viene a ser lo que viene a ser el ferroviario y que la gente cuide exigirles que cuiden el de un paso nivel hasta una barrera y una vía que nadie robe nada y que todo el mundo tenga posibilidad de andar en tren de un lado para el otro comunicarse es infinito lo que antes había en tren está bien hoy en día hay propuestas que se han para cargar pero yo que sí a mí siempre me gustan los trenes y quería dejarle esto como para que los incentivos ustedes también a agarrar el google maps y empezar a buscarlo y les recomiendo el de el celular el de windows bajo windows porque figuran todas las vías y es más fácil encontrarla por acá uno tiene que darle a ojo en cambio con el celular te figuran muchas más vías te figuran pero infinidad de vías infinidad de vías te figuran por ejemplo si uno quiere ir pues avenida 52 romero 52 y este llega a brancen y hace rancho se cruza loma verde ves si te vas a hacer el recorrido no me acuerdo que ramal era ese el nombre exactamente pero acá está si te vas a hacer bueno ahí esperemos que haga foco el celular mira 52 después cruza cruza la ruta 2 cruza la ruta 2 zamborombom ahí se salió de foco loma verde lo del celular este windows es un fantástico porque te marca lo que vendría a ser la o ganador uga hondo porque a veces con el google maps de pc te perdés no sabes bien por dónde vas y tenés que ir buscando los los acá cruza la ruta la ruta 3 creo que es no sé francisco berra fíjate ese ramal de la plata por dónde pasa te perdés a pedralero funke ríos al lado creo que dice ahí no está en foco el celular carlos beguere peguería ahí pega una vueltita es más yo la otra vez seguí derecho para allá buscando alguna una y la vía no encontré no encontré recorrido después de buscar ramal en wikipedia y poner los lugares por donde pasaba y todo un tema a ver acá tenemos otro juan blacker no hace foco el celular malito que dice ahí el trigo bueno casi en foco tuve que leer afuera que hace un recorrido no es esa pasión va a mí me gusta mucho yo que sé me gusta mucho ver que era el poderío nuestro no porque está bien en una empresa se ariel extranjeras creo que va hasta la barrida esta sierra chica o fijate no lo que comunicaba esto lo que era yo que es el productor de papas morrón todo todo mismo hoy en día mercado libre mercado libre podría tener un recorrido está bien que es una utopía es carísimo todo lo que vos quieras pero si vos tenés un ramal de estos como yo que sé la plata avellaneda la plata gonzález catán y este que vaya todo el interior de la provincia primero que la capital la plata era la capital de y es la capital de la provincia de buenos aires entonces tener un acceso directo yo me quiero ir de la plata a cualquier lado y tengo que ir hasta constitución y después constitución a ver que trae me lleva la plata mismo a mar de plata es feo eso porque le sacaron el poder a la plata viste siempre hubo una pelea también en eso había leído pero hoy en mismo lo que es mercado libre lo que correo argentino hasta mismo correo argentino podría usar un vagón especial para para lo que es encomiendas no te digo mercado libre solo pero hoy en día hasta boca todas las empresas supongamos que uno levantas en principio esos dos dos ramales no tres ramales como para tener todos los puntos y usarlo no como carga pasajero mismo hablaban en el proyecto que había presentado sioli de la plata bueno